Página 27. Objetivo un modelo más sostenible, fortalecer y proteger el sistema agroalimentario y el medio ambiente, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático se encuentran entre los principales retos que tenemos como sociedad. Un desafío que afecta a todos, y que debemos abordar desde todos los niveles políticos. Vamos a ser muy ambiciosos en lo que se refiere a economía circular, a la mitigación de emisiones y a la preservación de la biodiversidad, pero queremos hacerlo bajo la premisa de una transición ecológica justa, haciendo partícipes a la sociedad civil, a los agentes económicos y a las administraciones. El sector primario es un elemento fundamental de la economía española, de la vertebración de nuestro territorio, de nuestra estructura social y de nuestra cultura. Es preciso reconocer y proteger el sistema agroalimentario, con medidas que aseguren su futuro, tanto en el seno de la Unión Europea, como en el escenario global, en el que las cadenas alimentarias están sufriendo fuertes tensiones. 57. Dotaremos al sector agroalimentario de nuevos y más eficaces instrumentos que refuercen su carácter estratégico esencial, que garanticen el suministro a los mercados y el acceso de la población a una alimentación suficiente, garantizada y de calidad, especialmente en situaciones de crisis, que refuercen la sostenibilidad y la garantía de futuro de sus explotaciones y empresas agroalimentarias, y que contribuyan a revertir la pérdida de empleo y el abandono de la población en el medio rural. 58. Revisaremos el plan estratégico de la PAC para mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, buscando la estabilidad del sector, mejorando su financiación y evitando una mayor burocracia. Todo ello, para garantizar la sostenibilidad del campo español y de todas sus explotaciones, con independencia de su tamaño. 59. Impulsaremos medidas de apoyo y refuerzo del sector primario, que ayuden a reducir los costes de la energía, los combustibles y las materias primas, para mantener la rentabilidad de las explotaciones, la calidad de nuestros productos y la excelencia del conjunto del sistema agroalimentario. Trabajaremos para racionalizar los objetivos y flexibilizar el calendario de aplicación del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Europea de la Granja a la Mesa, impulsando por medidas que sean realizables y sin marcar objetivos inalcanzables. Página 28. El sector primario es un elemento fundamental de la economía española, de la vertebración de nuestro territorio, de nuestra estructura social y de nuestra cultura. 60. Mejoraremos el funcionamiento de la cadena alimentaria y de una justa distribución del valor a lo largo de la misma, reforzando la posición de los productores en la negociación y el acceso a los mercados y mejorándola, transparencia en la formación de precios de las producciones agrarias y los insumos. 61. Impulsaremos la incorporación de los productores a cooperativas y a organizaciones de productores, así como el aumento de su dimensión, para que lleven a cabo la comercialización conjunta de sus producciones, la defensa de sus intereses comerciales y el logro de unos precios justos y remuneradores. Promoveremos, igualmente, la integración vertical de los sectores en torno a organizaciones interprofesionales que ayuden al entendimiento y al trabajo conjunto entre los diferentes eslabones de la cadena de suministro. 62. Desarrollaremos planes estratégicos para los principales sectores de la agricultura, la ganadería y la industria alimentaria, en los que se identifiquen las principales amenazas que afectan a su desarrollo y sostenibilidad, y en los que se establezcan las medidas necesarias para reforzar su competitividad y sostenibilidad, para desarrollar cadenas de suministro equilibradas, para atender las demandas de los mercados y las necesidades de los consumidores, y para reforzar la internacionalización de las empresas. Impulsaremos un plan nacional sostenible en materia de ganadería, agricultura y montes. 63. Trabajaremos para impulsar la adaptación del sector agroalimentario a los principios de la economía circular, especialmente en el ámbito de la reducción del desperdicio alimentario. Página 29. 64. Impulsaremos el desarrollo de la agricultura del carbono, poniendo en valor su contribución a la lucha contra el cambio climático, facilitando los proyectos de absorción de dióxido de carbono y de los mecanismos de compensación de huella de carbono, basados en el desarrollo de la actividad agraria y en la gestión del uso del suelo, y la gestión forestal. Apoyaremos a los agricultores, ganaderos y la industria alimentaria en la comercialización en el mercado de emisiones, de las cantidades absorbidas o de las emisiones reducidas en sus explotaciones o instalaciones. 65. Reforzaremos la viabilidad del sistema de seguros agrarios, y aumentaremos la protección de los productores ante fenómenos adversos no controlables. Revisaremos su funcionamiento y resultados para garantizar su viabilidad ante el incremento de los riesgos extraordinarios y la disponibilidad de las coberturas que necesitan los productores. Incorporaremos a los planes de seguros agrarios el riesgo de pérdida de ingresos de las explotaciones agrarias, como instrumento para la estabilización de los ingresos de los agricultores y ganaderos, así como la cobertura del riesgo de sequía hidrológica en la agricultura de regadío. 66. Impulsaremos un programa de trabajo en favor de la excelencia alimentaria, que refuerce la garantía de su calidad, fortalezca las denominaciones de origen y otras figuras de calidad, la información y protección de los derechos de los consumidores, el impulso de la promoción y la garantía de su acceso a los mercados exteriores, y el refuerzo del liderazgo y prestigio en los mercados internacionales de la gastronomía, los alimentos de España y la dieta mediterránea y atlántica, elementos fundamentales de la marca España. Promoveremos la agricultura ecológica y la comercialización de sus productos. 67. Promoveremos medidas que garanticen el relevo generacional, que incrementen la profesionalización de las mujeres en la actividad agraria y que mejoren las oportunidades laborales de mujeres y jóvenes en el ámbito rural. Favoreceremos la incorporación de jóvenes, simplificando trámites, anticipando ayudas, apoyando el posicionamiento en los mercados, facilitando el acceso a la renta y a la propiedad y reduciendo la fiscalidad por un periodo de tiempo inicial. Pondremos en marcha políticas para favorecer y poner en valor la participación de las mujeres en el desarrollo empresarial de actividades agrarias, dotándolas de nuevas oportunidades para su incorporación a la titularidad de explotaciones y empresas, así como a los órganos de decisión de cooperativas, organizaciones de productores y organizaciones profesionales agrarias. 68. Prestaremos un apoyo especial a la agricultura familiar, en el marco de una nueva ley de apoyo a la agricultura sostenible, que contemple el conjunto de medidas necesarias para resolver los problemas existentes y la garantía de su desarrollo. 69. Trabajaremos por un sector agroalimentario dinámico e innovador, capaz de generar trabajo y prosperidad. Impulsaremos la innovación y la digitalización para el conjunto de los operadores del sector agroalimentario, tanto para mejorar la eficiencia en los sistemas productivos como para promover una producción sostenible. Estableceremos líneas de ayudas y de financiación que ayuden a la modernización y continuidad del sector. Por otro lado, apoyaremos los avances biotecnológicos, como las técnicas genómicas, que nos permitirán producir de manera más eficiente, con cultivos más resistentes a los efectos del cambio climático. Página 30. 70. Impulsaremos un regadío moderno y sostenible, eficiente en el uso del agua y la energía, que genere una agricultura de mayor valor añadido y capacidad para generar empleo. Para ello, se llevarán a cabo inversiones para modernizar regadíos, aprovechando todos los instrumentos disponibles. En el caso de las transformaciones de nuevos regadíos, se impulsarán aquellos proyectos que sean sostenibles, tanto por su relación a la disponibilidad de agua, como por su impacto en el medio ambiente o la viabilidad económica y social. 71. Estableceremos políticas para hacer más competitivo y sostenible al sector pesquero español, promoviendo el relevo generacional, el apoyo a la investigación marina y pesquera aplicada a la actividad y la promoción de los productos pesqueros, como parte de una dieta saludable. Defenderemos los intereses del sector pesquero en las instituciones europeas, en la negociación de acuerdos de pesca y de sociedades mixtas con terceros países, en las propuestas de organismos internacionales, y frente a otras políticas que se desarrollan en el entorno marítimo pesquero. 72. Promoveremos el relanzamiento económico de la actividad marítimo-pesquera, generando medidas para la valorización y aumento del consumo de los productos del mar, y ampliando las líneas de diversificación y complementación económica llevadas a cabo por los grupos de acción local de pesca como punto fundamental para llevar a cabo una estrategia nacional de economía azul. Apoyaremos a la flota en la implantación progresiva y racional del nuevo reglamento de control de pesca en cumplimiento de la política pesquera común, PPC, y trabajaremos para optimizar la gestión de los recursos del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, CEMPA, y la consecución de un marco jurídico administrativo ágil y seguro en el desarrollo de la acuicultura. 73. Impulsaremos cambios normativos sobre la gestión y ordenación del dominio público marítimo terrestre, en colaboración con las comunidades autónomas con competencias en esta materia, para hacer compatible la protección del medio ambiente y de los valores naturales en la costa, con el mantenimiento de usos y actividades socioeconómicas que se desarrollan de forma sostenible y tradicional en esta parte del territorio. La nueva regulación de la franja litoral estará orientada a ofrecer seguridad jurídica a las instalaciones presentes en esta zona y a las distintas administraciones implicadas en su gestión. Con este fin, se regularán las actividades humanas en el litoral para garantizar un aprovechamiento sostenible de sus recursos y el buen estado de los ecosistemas costeros desde una triple perspectiva ambiental, social y económica. 74. Apoyaremos la gestión forestal ordenada y sostenible, como mecanismo de actuación en el ámbito rural y generación de actividad económica. Fomentaremos la agrupación de propietarios forestales e incentivaremos la ordenación de un monte, multifuncional y con biodiversidad. 75. Apoyaremos de forma específica la gestión sostenible del territorio, y la recuperación del territorio afectado por los incendios forestales, con actuaciones que impulsen esa nueva configuración paisajística procurando la implantación de actividad agroganadera sostenible, de una silvicultura preventiva, así como de una diversificación de especies arbóreas. Para ello, impulsaremos la colaboración y el apoyo procedente del ámbito empresarial. Aumentaremos el número de efectivos de la UME especializados en la intervención y control de incendios. Página 31. Debemos centrarnos en la mejora de las infraestructuras y servicios y apoyar la transformación digital de las zonas rurales, desde la convicción de que todos los españoles deben disfrutar de los mismos derechos. 76. Desarrollaremos políticas ambientales desde la triple perspectiva de la sostenibilidad, ambiental, económica y social, que nos permitan realizar una adecuada gestión de nuestros recursos hídricos, afrontar la protección de la biodiversidad y nuestro rico patrimonio natural, el adecuado aprovechamiento de nuestros recursos, una gestión forestal sostenible de nuestros montes, la protección del litoral y el impulso de la economía circular, garantizando la óptima calidad de vida en nuestras ciudades. 77. Apoyaremos la actividad cinegética sostenible, con la participación y representación del sector, poniendo en valor su aportación económica y de creación de riqueza y empleo en el medio rural, como una actividad esencial y parte del acervo cultural arraigado en gran parte de la sociedad, que incluye beneficios ambientales, de mejora del control de poblaciones y de la gestión del territorio. Adoptaremos medidas para un desarrollo equilibrado de la actividad, y mayor formación en aspectos como la seguridad, así como sobre el hábitato de la producción y manipulación de la caza silvestre. 78. Restableceremos la situación de protección del lobo, previa a 2021, para extraer las poblaciones al norte del duero del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, lespre, permitiendo el control de la población de dicha especie en esa zona.